Bueno, buenos días a todos, a todas. La idea del día de hoy es hacer el lanzamiento oficial del vuelo en colaboración con la Comisión de Apoyo al Hospital de Mena. Como ya lo hemos reiterado en otras ocasiones, la solidaridad y la interinstitucionalidad son valores importantísimos para el hospital y el enraizamiento con la sociedad civil, el enraizamiento con distintas empresas públicas y privadas, nos permitan un sentimiento de pertenencia con el hospital para mejorar cada día más. En esta oportunidad, la Comisión de Apoyo al Hospital organiza a la venta un bono de colaboración de un auto cero kilómetro. Es un bono que tiene el costo de 1.500 pesos, que puede pagarse en tres cuotas de 500 pesos y que va a comenzar a venderse a partir del próximo miércoles en toda la ciudad de Melo y ciudades del interior del departamento. La fecha del sorteo está pensada para que sea en el 20 de marzo del 2015. Aquellos que paguen el bono al contado, o sea que no lo paguen en cuotas, van a poder también acceder a un sorteo de un aire acondicionado el 20 de enero del 2015. Para esta oportunidad, el Hospital de Melo colabora con la Comisión de Apoyo en la difusión de este bono de colaboración, que va a ser de utilidad para la remodelación de las salas de pediatría y las salas de maternidad del hospital. Nuestro proyecto como hospital es ir mejorando cada día más, ir mejorando los solicitos asistenciales y las áreas de internación. Y bueno, en eso, para lograr ese objetivo y ese cometido, es que apelamos un poco a la solidaridad de la población y de la comunidad, como ya lo hemos mostrado tantas otras veces en el correr de este año y en años anteriores, para que, bueno, de alguna manera, todos nos sentamos parte del Hospital de Melo y expongamos nuestro granito de arena para la construcción cotidiana de estas instituciones. Voy a pasar a mostrar por acá el carnet de identificación que van a tener los vendedores autorizados para el bono de colaboración. Son tres vendedores que van a tener esta identificación. En principio, únicamente ellos que tienen la identificación inicial del hospital son quienes están autorizados para la venta de este bono. Por otra parte, tenemos el número, que para que la población ya lo vaya conociendo e identificando, tiene estas características, donde va a tener la ficha del usuario que compra el bono en la primera parte y tres números consecutivos que cada una son una de las cuotas del número. Si el usuario abona todo el número, se le entregan los tres talones la primera vez y se abonan las cuotas, a medida que vaya abonando cada una de las cuotas de 52 pesos, se le va a ir entregando uno de los taloncitos comprobantes del pago. Cabe destacar que el sorteo va a ser el 20 de marzo de 2015 y el otro de marzo de 2015. Ambos sorteos estarán realizándose de frente a escribano público. Y bueno, la idea de dar todas las garantías, uno de la legitimidad del sorteo para que la población tenga la confianza de que colabora con el hospital y al mismo tiempo participa de un vehículo de cero kilómetros, un reloj crío, que ahora vamos a pasar a ver, ¿verdad?